Con Bretaña, la verdad es toda una experiencia. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Importante reunión habrá hoy en la Conmebol para decidir si se aplazan los partidos de eliminatorias que se jugarán este mes de marzo y en abril, la quinta y sexta fecha. Hoy hay reunión, como les digo, con los 10 presidentes de las asociaciones miembros de la Conmebol y el presidente de la FIFA, Jan Infantino. El problema radica, doctor Londoño, amigos oyentes, es que los jugadores de la Liga Premier y de la Bundesliga, ya los clubes se han negado a cederlos y a eso se sumarían también los de Austria y Bélgica. Ahora, entonces, ¿qué cree usted? ¿Van a aplazar esos partidos? Es que estamos, doctor Londoño, solo van cuatro. Siguiente pregunta, señora periodista. A ver. ¿Qué puedo imaginar? Que la situación es terrible, la situación es terrible, es que las cosas que están pasando en el mundo. Yo no quiero imaginar que está conectado con el COVID, lo que le dio a los caballos que estaban compitiendo en Valencia. Esto tiene que ser con un deporte muy cercano a nosotros, que es el deporte ecuestre. Los mejores caballos de salto del mundo estaban reunidos en Valencia, España, y les entró una cometida de herpes que tiene a más de 100 caballos infectados. Los mejores. Varios de ellos muertos. Cada caballo de esos vale lo que usted no se puede imaginar. Eso le iba a preguntar, ¿qué puede costar un buen caballo? ¿Cinco millones de dólares? Los árabes los pagan encantados porque les fascinan los mejores caballos. Y ahí estaban los mejores, en Valencia, España. Y les dio este ataque de herpes y entonces les da una afección pulmonar terrible mezclada con meningitis. Entonces, ¿qué pasa con los caballos que no se mueren? No tengo ni idea. Si queden útiles, no lo sé. Lo cierto es que la equitación, la más alta equitación de salto del mundo, está en jaque porque todo estaba reunida allá en España. La FEI, la Federación Ecuestra Internacional, suspendió todas las competencias en Europa. Ahí le cuento. Mejor dicho, no solo es el COVID el que está afectando todos los espectáculos, todos los eventos deportivos en el mundo. Y acá les estoy contando que se está pensando en aplazar estos partidos de eliminatorias. A mí me da mucha tristeza eso que usted cuenta, sobre todo que ese animal, yo amo el caballo. Es mi animal favorito. No me quiero imaginar un caballo de esos, enfermo, terrible me parece. Usted sabe pues que aquí tenemos una devoción especial por los caballos. Lo sé, además en una categoría que también amo, que es el adiestramiento. El adiestramiento, Tatiana fue campeona nacional en todas las categorías y estuvo en el equipo colombiano que sacó nada menos que medalla de plata en los Juegos del Canadá. Sí, señor, compartimos en esos Juegos. Yo estaba en squash y ella en equitación. Sí, señor, sí, señor, era la más joven de las en Winnipeg, la más joven equitadora de todas. Era Tatiana Londoño que mantuvo su amor y su pasión por los caballos que heredaron sus hijos. Mueren por los caballos. Eso se hereda. Sí, sí, eso se lleva en la sangre. Bueno, eso les cuento por el lado de las eliminatorias. Entonces, ahora pasemos a otro tema. Pocas veces se ve que un equipo golea y después en la rueda de prensa, después de la rueda de prensa con el técnico goleador, se anuncia la renuncia del presidente de ese equipo. Eso lo hemos visto pocas veces, ¿cierto? Muy pocas veces. Yo no recuerdo ninguna. Usted dirá. Yo tampoco. Sí, esa inesperada renuncia se conoció justo después de que Atlético Nacional goleara 5-0 Alianza Petrolera en el cierre ayer de la décima jornada del torneo del fútbol profesional colombiano en la Tranacio Girardot de Medellín. Juan David Pérez renunció. Él asumió la presidencia el 12 de febrero de 2018. Recuerde que reemplazó a Andrés Botero, que a propósito no volvimos a saber de él, ¿no? ¿O usted ha oído algo? Ni una palabrita, ni una palabrita. ¿Cuál era el segundo, o es, perdón, el segundo apellido de Juan David Pérez? Porque yo tuve un alumno en la Universidad Javeriana que era Juan David Pérez Gaviria, pero no tengo ni idea si será el mismo. En todo caso, nombre compuesto y no deben ser muchos. A ver si aparece. Bueno, después miramos a ver si coincide con el nombre. En todo caso se retiró, se retiró del Atlético Nacional. Le tocó muy duro, doctor Londoños. Durante su gestión le tocó enfrentar la pandemia de coronavirus que afectó bastante las finanzas de Atlético Nacional y también los malos resultados del equipo en la Copa Libertadores de América y la Suramericana. No le tocó una etapa fácil al señor Juan David Pérez, que estará hasta el 30 de abril, mientras la Junta Directiva consigue su reemplazo. El hecho es que ayer, Nacional muy bien, un 5-0 sobre Alianza Petrolera. Yo vivo aterrada del torneo. No sé usted qué opina. Van y pierden con unos equipitos que no deberían perder y después van y golean. Es muy inestable los resultados, me parece. El hecho es que es un buen triunfo ayer el del equipo verde de la montaña. Su próximo partido será frente a las Águilas Doradas de Río Negro, equipo que se quedó sin técnico. El señor Hubert Boder renunció. Llevaba solo dos meses, nueve partidos dirigidos, un triunfo, cuatro empates, cuatro derrotas. Casilla 15, la de Río Negro, de 19 en total, con 7 puntos. Hoy, partido aplazado de la primera jornada, se ponen al día América de Cali Patriotas. A las 8 de la noche juegan en Tunja. Acá le pregunto también. No entiendo cómo un equipo como el América de Cali, que viene de ser campeón, y ahora está de 13. Seis empates de ocho partidos, sumando de a un punto. La inestabilidad de los equipos colombianos es una cosa proverbial. Impresionante. Uno sabe que en España, Real Madrid y Barcelona y Atlético de Madrid estarán en la cumbre de la tabla. Uno sabe que pasa en la Premier League, uno sabe que pasa en Italia, pero en Colombia nunca se sabe. No, no se sabe. Así es. Bueno, y antes de pasar a la Copa Libertadores de América, quiero dar una noticia que preocupa bastante, y es que hay seis hinchas, precisamente que estábamos hablando de Atlético Nacional, son seis hinchas de Atlético Nacional que viven en Anserma, que salieron, Anserma Caldas, salieron para Cartagena y desaparecieron en Puerto Valdivia, en su paso por Puerto Valdivia. No los encuentro. Obviamente deben ser unos muchachos, ¿no? Sí, claro, de 15 a 21 años. Háganme el favor. Sí, señor. Puerto Valdivia, que todos sabemos, pues, que es un sitio... Pobres familias, les mandamos nuestro abrazo sincero y una oración. ¿Qué más? Sí, claro. ¿Qué más se puede hacer? Que aparezca, que aparezca. Las autoridades que los busquen, y nosotros recemos también. Rezamos. Tenemos tantos motivos para rezar que vivimos pegados de una camándula. ¿Qué hacer? Que no vamos a tener tiempo de trabajar. Bueno, lo logró la Universidad de Quito, doctor Londoño, la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano que dirige el colombiano Santiago Escobar avanzó a la segunda fase tras golear ayer en su casa al Liverpool Uruguayo. La Universidad Católica remontó un 2-1 en contra de la ida. Venció 3-0 ayer con un global a favor de 4-2. Avanzó a la segunda ronda donde enfrentará a Libertad de Paraguay. Y hoy, Atlético Nacional y Juniors de Barranquilla conocerán a sus rivales de la segunda fase. Se definen los otros dos equipos que avanzarán a la segunda ronda. El Guaraní-Paraguayo, con la cómoda ventaja de 4-1, recibirá en su casa al Royal Parí Boliviano. Y lo más probable es que sea el rival al que enfrentará Atlético Nacional en la segunda fase, por lo que les acabo de decir. Ese partido del Guaraní y el Royal París será a las 7 y 30, como les digo, 4-1 en la ida a favor del equipo paraguayo. Y el otro partido que se juega hoy, el Caracas, recibe al César Vallejo a las 5 y 15 de la tarde. 0-0 terminó la ida. El ganador de esa serie hoy, el César Vallejo, es peruano. El ganador se enfrentará al Junior de Barranquilla en la segunda fase de la Copa Libertadores. Tengo una recomendación para hoy. Copa del Reis, hoy se conocerá al primer finalista. Barcelona en su casa, con un marcador adverso de 2-0. En la ida, recibe al Sevilla. 3 de la tarde, hora de Colombia. ¿Cómo le parece ese partido del Barcelona para definir el primer finalista? En medio del escándalo que sucedió esta semana, ¿no? Que están todas las páginas. En medio de ese escándalo, ¿ya ganó un partido? Sí, claro. Ya ganó un partido de la Liga, sí, señor. Mañana se conocerá el otro finalista, que saldrá del Levante y el Athletic Bilbao a las 3 de la tarde. 1-1 terminó la ida. En la Serie A de Italia, Juventus ayer goleó al Spezia 3-0. Cristiano Ronaldo en el minuto 89 selló la victoria. Juventus continúa en el tercer lugar de la tabla a 7 puntos del líder, el Inter de Milán. Hoy tenemos varios partidos interesantes de la Serie A de Italia ya para terminar. El Atalanta con una excelente noticia y es que Duván Zapata está muy cerca de regresar a la competencia. Se recuperó bastante rápido. Se espera el 8 de marzo frente al Inter de Milán, que es el líder de la Serie A. Hoy el Atalanta recibe al Crotone a las 2 y 45. Y el Napoli con Ospina, David Ospina convocado, visita al Satsolo a las 12 y 30 del mediodía. No tengo más tiempo. Hay otros partidos. Voy a estar pendiente de Falcao García con el Galatasaray, que visita a las 11 de la mañana Alán Caragucu. Y les cuento que James Rodríguez, hoy en rueda de prensa, el técnico Ancelotti no aseguró que esté listo para mañana. Qué cosa tan extraña la de James. Nunca sabemos claramente cuánto van a durar sus lesiones ni cuáles son exactamente. Su estado natural lesionado. Sí, señor. No, otros tienen, claro, estado civil, el uno es casado, el otro soltero, viudo. James es lesionado. Ese es el estado civil de James. Sí, señor. Mañana les cuento sobre la carrera italiana donde están Egan Bernal y Nairo Quintana, porque está muy interesante con estos dos grandes corredores colombianos presentes. No ha terminado, faltan 13 kilómetros para la meta. Todo en Deportes. Gracias a Postobón. 9 y 52 minutos. Bretaña acompaña tus mejores momentos.